Música Bueno, tenemos en nuestros estudios a Vladimir Rosón, abogado, quien es coordinador de la unidad de partidos políticos del Observatorio Político Dominicano de Funglode. Él ha estado en otras oportunidades, yo creo que es la segunda o tercera vez que he conversado con ustedes, ¿verdad? Muy buenos días. Buenos días, Edith. Como siempre agradecerte por prestarnos tu espacio para brindar el resultado de nuestros estudios y compartir siempre información sobre el área político-electoral dominicana. Ustedes hicieron un estudio, legislación electoral y de partidos políticos de la República Dominicana. Así es. Me gustaría conocer esos resultados, pero antes, como estábamos hablando del Código Penal, sí me gustaría, de alguien como usted que ha estudiado partidos políticos, no solo en la República Dominicana, sino fuera de nuestro territorio, ¿qué opina, porque ha generado mucho debate, la intención de los legisladores de dejar fuera del Código Penal la responsabilidad penal de los partidos políticos? Eso excluiría, por ejemplo, lavado de activos, delitos de todo tipo, que eventualmente un partido sea utilizado como una maquinaria de lavado, por ejemplo. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, fíjate, sin duda que ese es un tema bastante delicado, ¿no? Porque, de hecho, la propia ley electoral establece un acápice completo de lo que son delitos y crímenes electorales. Y, sin embargo, en esos lineamientos que establece la propia ley electoral, hay identificación de algunas personas en específico, como es el caso, por ejemplo, de los tesoreros de los partidos, por aquello del tema del manejo de fondos públicos. De manera que ya la ley electoral tiene algunos indicios de eso. No obstante, el dejar fuera del Código Penal requería, sin lugar a dos, un mayor debate, porque es evidente que figuras dentro de los partidos debían responsabilizarse. En América Latina eso no es algo, digamos, raro. Existen países como Chile, Argentina, donde figuras dentro de las estructuras de los partidos son responsabilizadas y pueden ser acusadas penalmente si cometen algún ilícito, sobre todo tipificado en la ley electoral. Entonces, ¿existe en América Latina algún país, dentro de las legislaciones penales en nuestros países, que un partido político sea responsable? O sea, nosotros vamos hasta la iglesia, por ejemplo, que en Estados Unidos, un sacerdote comete abuso sexual en perjuicio de un menor de edad y muchas veces ha encontrado la entidad como civilmente responsable. Tiene que dar una indemnización, es condenada a pagar, digamos, que las consecuencias de estos actos por inobservancia de normas o de lo que fuera, o porque se considera que se le ha dado una confianza basada en la credibilidad que el organismo otorga. Entonces, en los partidos políticos, si hablamos de responsables, por ejemplo, el tesorero, ¿sería el tesorero personalmente? ¿No existe precedente de que el partido como tal tenga que cuidarse y tenga que tener el cuidado porque es el que le da la manta a los que están ahí para poder hacer estos actos? Bueno, fíjate, en la región, por ejemplo, los casos en los que se involucra el partido más que nada es para acusaciones ciudadanas. Sin embargo, judicialmente son pocos los casos donde vemos, porque el partido como ente jurídico, evidentemente, es muy difícil en los casos en que suele ser involucrado la marca como tal. No obstante, miembros de los partidos sí pueden serlo en razón de la figura que desempeñan en el partido. Y a raíz de este entonces sí que se establece la relación con el partido, pero sin embargo no es imputada también la marca, sino la persona. Vamos a ver una cosa. ¿Qué encontraron ustedes cuando hablaron de legislación electoral y partidos políticos en República Dominicana? Sí, fíjate, es nuestro más reciente estudio y lo quisimos hacer porque la recién estrenada Junta Central Electoral en sus primeros días estableció un llamado a los partidos para consultas, para una modificación o una propuesta de modificación a nuestras nobles, la ley electoral número 15-19 del 2019 y la ley de partidos número 33-18 del año 2018, es decir, dos leyes bastante nuevas. Sin embargo, dos leyes que fueron acusadas y recurridas en múltiples ocasiones por inconstitucionalidad. Recordaremos, como siempre, el artículo famoso, artículo 45, que prohibía la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales para empañar la imagen de un candidato. Este fue derogado y asimismo hay muchos más. Otro interesante fue el artículo 25, que establecía que los partidos que fueran por primera vez en las elecciones no podían ir aliados. Este también fue eliminado y ha sido una serie de articulados. Esto es el primer elemento que lleva a lo que es una reconformación de estas dos leyes que a pesar de que duraron más de dos décadas en el Congreso, nacieron con defectos de origen. ¿Estamos hablando de la necesidad de hacer ciertas reformas, aplicar más reformas todavía en República Dominicana? Así es, así es. Lamentablemente, y a pesar de ser dos leyes tan nuevas, estamos hablando de que necesitamos leyes, reformas a estas leyes. Y hay varios elementos que nosotros estuvimos estudiando en estas porque, sin lugar a dudas, ya comienzan a llamar la atención, sobre todo de cara a los procesos electorales venideros. Y te puedo ir comentando algunos para que vayamos viendo. Mira, lo primero es que la duración de la campaña en República Dominicana no está delimitada. El artículo 155 de la electoral establece, ojo, que la campaña se entenderá abierta a partir de la proclama de la Junta Central Electoral. Es decir, no se establece una cantidad de días o un plazo específico que debe durar la campaña, sino que queda discreción del órgano electoral. Y esto, evidentemente, debe delimitarse, porque si no estaremos en la misma situación de las famosas campañas extendidas en el tiempo y el consecuente alto costo que suponen las mismas. El tema de las campañas políticas, como el de financiamiento, parecen ser vitales. En el tema de la campaña política, aunque ahora la Junta Central Electoral se supone, da apertura a la campaña electoral en un momento determinado, y dice cuál es el cierre, en la práctica eso no se cumple. Muchos partidos políticos están en campañas desde antes. Cuando ustedes piensan en una reforma legislativa que implica una responsabilidad en ese sentido, ¿cuáles son los mecanismos que utilizan en otros países? Por ejemplo, ¿qué se sugiere para hacer cumplir que exista en este país un tiempo delimitado para las campañas políticas? Y además, cuando hablamos de campaña política, exactamente de qué estamos hablando, porque esa es la otra. Esa es la otra. Muy buen punto lo que tú tocas. Fíjate, las nuevas leyes traen incluso un previo de pre-campaña. Es decir, tenemos previo de pre-campaña, pre-campaña y campaña política. Es decir, tres procesos de campaña que evidentemente la ley los regula. Pero como tú bien apuntas, ahí está un poco difuso el tema de qué tiempo deben tener y cómo se controla eso. Lo que se hace en otros países es que los partidos que no cumplen con esto, pues entonces no se le entregan los financiamientos públicos. Es decir, los fondos que deben tener al Estado, se les retienen ante lo que es una falta de este tipo. Pero obviamente, estos países sí tienen plazos delimitados de cada una de esas etapas de la campaña. Y por ende, se tiene entendido que si usted viola, si tiene son 30 días y usted utilizó 31, pues entonces se le retienen los fondos y se le obliga entonces con esta sanción a que usted en el próximo proceso de etapa de campaña, pues sí cumpla con esta. Ahí mismo, hablando del tema del financiamiento, tú sabes que tuvimos recientemente una sentencia del TSA. Tribunal Superior Administrativo. Así es, el Tribunal Superior Administrativo cambió lo que era la delimitación de los partidos mayoritarios y minoritarios. Y el Tribunal estableció muy acertadamente que la ley de partidos contiene lo que es un déficit normativo. Y es muy cierto, porque el artículo 61 de la ley de partidos no establece los criterios para delimitar los partidos mayoritarios y minoritarios, sino que establece que el Estado debe entregar fondos, la forma en que debe hacerse y en cuáles rubros, más no cómo definir unos y otros. Y entonces el Tribunal estableció que la interpretación de la Junta perjudicó a terceros porque violó el principio de favorabilidad y entonces por esto se estableció que los partidos ahora, en vez de ser dos, que percibirían el 80%, serían cuatro partidos. Y esa discusión así, dicha así, uno se queda así, como lejos, no la logra entender, pero la gente de los partidos sí la entiende. El Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno nos iba a repartir el gran pastel. 500 millones cada uno. 500 millones cada uno. Lo que ha pasado con esta decisión es que tienen que darle un poco a la fuerza del pueblo y al PRD. Entonces vamos a hablar de eso, del modo y el criterio que se utiliza para que le toque qué a cada partido. Estamos hablando del financiamiento público. Y la gente del PLD llegó un momento que dijeron, nosotros no vamos a apelar porque como que está bien, no nos llevamos bien con la gente de fuerza del pueblo, pero quizás algún día la vamos a necesitar. Eso pareció ser lo que nos decían. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. Seguimos conversando sobre financiamiento de partidos políticos, legislación en nuestro país, qué debemos cambiar para que esto sea más transparente y limpio. ¡Gracias!